... Yo me imagino que la gente olvida para que no se... ... y 5 de edad pasa que el otro es el alba... ¡Chuuuuu! No me imagino que el otro es el alba... No van a empezar a... Hasta que no se sepa nada que pasa con esto, no? Me chica a cenar nomás... ¿Se acuerda cuando empezó la cuestión... ... ese... ... 18 de octubre... Ahí está yo... Sí, sí... Llego al tal convención, ¿se acuerda un día? Ah, sí, go... Gracias. Gracias.